hola qué tal amigos pues estamos en una edición más de la alineación de caro y qué mejor que hoy hablar de diego armando maradona que es una de las figuras más grandes en la historia del fútbol desde su incomparable talento como futbolista y los grandes recuerdos de gloria así como los fracasos y las malas decisiones y por ello hoy vamos a hacer un recuento de los cinco momentos de mayor gloria en la carrera como jugador del pelusa acompáñenme el paso de maradona por el barcelona fue efímero pues la expectativa que se generó en torno a su llegada al club blaugrana no pudo ser más que un par de pinceladas que se vieron afectadas por las lesiones y los problemas con la directiva pero si hubo algún momento en el que vimos lo que pudo llegar a ser la dupla maradona barcelona y fue cuando el barcelona disputó la copa de la liga contra el odiado rival el real madrid en ese entonces estando de visita en el santiago bernabéu y tras de haber anotado un gol en la ida diego dio un destello de talento al esquivar al arquero y llegar a la línea de gol gambetear a otro defensor y anotar un maravilloso gol que le daría el título a los suyos la afición merengue no tuvo más que reconocer el talento derrochado por el 10 ovacionando el gol a pesar de que significará la eliminación del real madrid cuando pienso en maradona los primeros recuerdos que llegan a mi cabeza son de sus momentos con la selección argentina pero principalmente del partido que la albiceleste disputó en contra del representativo de inglaterra en la copa del mundo del 86 a cuatro años de la guerra de las malvinas entre inglaterra y argentina ambas naciones se medían en el campeonato mundial de fútbol y la atención no podía ser más alta y justo por eso es que es el partido más recordado en la carrera de maradona ya que en dicho encuentro no sólo marcó dos tantos sino que marcó el gol más polémico de la historia de los mundiales y probablemente el más lindo fue el gol del siglo al cual se le denominó la mano de dios ya que al terminar el partido la prensa cuestiona a maradona respecto si él había jugado la pelota con la mano y a lo que él les contestó yo no la toqué fue la mano de dios aparte del partido contra inglaterra el campeonato mundial del 86 fue muy importante para diego pues pasaba por su mejor momento como jugador portaba el gafete de capitán y fue nombrado jugador de la copa y redondeó consiguiendo el campeonato mundial la final fue un gran partido en contra de la representación de alemania federal y donde los sudamericanos consiguieron una ventaja de dos goles que sería igualada a diez minutos del silbato final pero maradona tenía algo más que decir y con una gran asistencia dejó mano a mano a jorge burruchaga contra el arquero alemán y así sentenciar el partido con un marcador de 3 a 2 para los argentinos bueno hasta el momento diego armando era reconocido principalmente por sus logros con la selección pero luego de coronarse campeón mundial en el 86 regresó a nápoles para dar inicio a una racha de victorias a las que el equipo napolitano no estaba acostumbrado pero de la mano del mejor jugador del mundo todo se podía desde el 86 al 90 el napoli sumó sus primeros y únicos dos campeonatos de la serie a una copa uefa y la tercera copa italiana de su historia obviamente mucho tuvo que ver la participación de diego para conseguir dichos títulos por último la copa del mundo de italia 90 argentina tenía la esperanza de que maradona ayudará a la albiceleste a refrendar la copa del mundo pero la realidad del equipo era otra venían de quedar terceros y cuartos en las últimas ediciones de la copa américa y habían perdido el dominio de la escena internacional su equipo comenzó el torneo de mala forma perdiendo contra camerún pero poco a poco el plantel mejoró y consiguieron avanzar a los octavos como tercer lugar y el rival en turno era un viejo conocido brasil quien dominó el encuentro pero una asistencia de maradona cerca del final le dio el pase a los suyos así progresó el torneo jugando partidos muy cerrados y de pocos goles que sentenciaban la eliminatoria cerca del final de los encuentros hasta eliminar en penales al anfitrión italia y llegar a la gran final contra alemania ha sido todo por hoy pero recuerden que seguiremos con muchos datos interesantes en la alineación de caro me despido con un besito chao hasta la próxima y